A ver, ven, si pues ayer ya la vi muy, muy panzona, miren, ahí esta, jejeje, venga, ven, ven, mira, ahí esta, ahí esta ya, un nuevo integrante, que paso chiquito, que paso, que paso, chiquitillo, aquí esta Rocky cuidándola, verdad Rocky, ay que bonita, mira, que bonita, ahí esta, cola blanca, igual que la mami, y la hermana, esta la hermana, ahí esta, la hermana, muy bonita, felicidades, felicidades, ahí esta, hola, hola chaparrito, hola chaparrito, se está amaneciendo, a ver, que fue, niña, o niño, eh, que fue, eh, niña, o niño, eh, jejeje, ay, 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 a ver, vamos a ver la colilla, ay, 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 vamos a ver que es, ahí esta, ay, ya se apagó la, la luz se me va a descargar la batería, bueno, este, a ver, seguimos compartiendo, de esta novedad, eh, nacimiento de esta borreguita, jejeje, que bonita, bueno, adiós, a ver, les tomo una foto con luz, a ver, vamos 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 a